¡Suscríbete al canal! La luna que me llama, amor que me reclama, qué mágico poder, estaba yo distante, pero quiero volver, volver. A enamorarme, a compartir con alguien, todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien, que en la lucha por venirme me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme y no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, que me inspire solamente con mirarme, que me busque al sentirme vulnerable, que sepa cómo amarme y no quiera cambiarme. Y mi razón se calla, mi corazón le llama. No quiere más ausencia y busca una presencia que lo haga aún latir. Que importa lo que pase, que importa lo que fui. Porque la vida es una, y aún contra corrientes, yo quiero proseguir. Quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me arrepienta de mis dudas, que no rompa mi silencio con preguntas, que sepa cómo amarme y no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me arrepienta de mis dudas, que sepa cómo amarme y no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me arrepienta de mis dudas, que sepa cómo amarme y no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me arrepienta de mis dudas, que sepa cómo amanecer con alguien, cuya fuerza me arrepienta de mis dudas, que sepa cómo amanecer con alguien. Quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me arrepienta de mis dudas, que sepa cómo amanecer con alguien, cuya fuerza me arrepienta de mis dudas, que sepa cómo amanecer con alguien. Quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me arrepienta de mis dudas, que sepa cómo amanecer con alguien. Quiero amanecer con alguien, cuya fuerza me arrepienta de mis dudas, que sepa cómo amanecer con alguien, cuya fuerza me arrepienta de mis dudas, que sepa cómo amanecer con alguien.